...más influyente de los últimos 20 años en Brasil y en el mundo entero. Comenzó muy joven siendo locutor y beat jockey de la radio club de Tres Pontes, mezclando música de todos los tipos, Gilberto Gil con Raúl Gilberto, con Henry Mancini, y también Mike Davis, John Colten y Charlie Mingos, a quienes él hermosamente llamaba la Santísima Atenida. El segundo festival internacional de la canción de Río de Janeiro, o sea, ya mucho tiempo, fue decisivo para Milton, ya que en este festival él fue nominado como artista revelación y como segundo mejor intérprete. Ha grabado con muchos de los más grandes artistas internacionales, como Herbie Hancock, Wayne Schroeder, Pat Messini y nuestra Mercedes Sosa. Y él mismo es uno de los tres artistas más importantes, como decimos antes de los últimos 20 años. Lo acompaña en el show que vamos a ver hoy, Vanderlei y Ronaldo Silva, que son los hijos del baterista, que vemos también en este show, Robert G. Silva, que también lo acompaña en su música. En el bajo, João Pachista, y en los teclados, Julio Mourão, con una participación especial del antes mencionado Wayne Schroeder, quien se destaca una vez más, como siempre, con su brillo en canciones como Tazri, Milagros Paceses y Lidia. Vamos entonces a ver a Milton Nacimiento en el Festival Internacional de Jazz de Mongea. ¡Gracias! ¡Gracias! Sonido Nacimiento en el Festival de Jazz de Mongea ¡Suscríbete al canal! 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 Se soplen, no cuerpo y en la vida Un sabor que me dañece Coração americano Que me dañece A espera na fila imensa E o corpo negro se esqueceu Estava em sangue sempre A cidade sua luz Estava em sangue sempre As mulheres e os homens Coração americano Un sabor de vitro e doce As horas não se contavam E o que era negro anoiteceu Enquanto se acabava Eu pensava em sangue sempre Enquanto acontecia Eu estava em sangue sempre Coração americana Enquanto se acabava Un sabor de vitro Ficou O que era negro? O que era negro? O que era negro? O que era negro? ¡Gracias! 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 Yo veo esta masa de voz, de corazón, a naturaleza Elaine, 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 Eeeh, Be', Ela sale um colorido De criança colorida, De um gênio, De um gênio, realizar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!